DJ Har No seas tan cruel Que no ves que si te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Te pido perdón Tontamente he sido un ciego No he sabido lo que tengo Hasta hoy me hiciste ver Que tú eres mi todo Que te quiero tanto Que de veras te amo Si te quedaras Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mis besos Te daría las rosas y el anillo Y aquel que tanto me pedías Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras otra vez Y por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras Estaría dispuesto Estaría dispuesto A cambiar mi vida Como tú quisieras Te leería mis besos Te daría las rosas y el anillo Que tanto me pedías Si te quedaras Si te quedaras Ya no habría más noches En las que durmieras Otra vez sin mí Por Dios no te vayas Ahora sí te juro Si tú te quedas Te haré feliz Si te quedaras Mi amor yo sé Que lastimado está Tu corazón Difícil es Que aún me quieras Si olvides mi error He comprendido Hoy que te he perdido Que nunca, nunca Te dejé de amar Lo de ella fue Solo un espejismo Nunca la quise Nunca la quise Como a ti Te quiero Lo de ella fue Solo una aventura Porque a tu altura No estará jamás Tú eres señora Tú eres señora Ella aventurera Tú eres mi estrella Ella una quimera Tú eres señora Tú eres mi dueña Lo que tú eres Es lo que ella sueña Lo de ella Lo de ella fue Solo un espejismo Nunca la quise Nunca la quise Es lo que ella sueña Es lo que ella sueña Tú eres señora Tú eres mi dueña Lo que tú eres Es lo que ella sueña Tú eres señora Me dijiste Que tú eras solo mía Que podría Yo en ti siempre confiar Y vivimos Un romance tan divino Todo el mundo Comentaba nuestro amor Mis amigos Envidiaban tu cariño No había nada Que opacar nuestro sol Pero un día Regresó Que nadie ha sido Tu cariño Y rompiste Como mi amor Y otro llega Del pasado Y tú te vas Con él Y yo me quedo Envejeciendo En el presente Y otro llega Del pasado Y me dejó Sin ti Cortó la flor Que era Para mí Para mí Solo digo Ojalá Dios te perdone Nadie Nadie Llega Llega del pasado Y tú te vas Y yo me quedo Envejeciendo Envejeciendo En el presente Y otro llega Del pasado Y me dejó Sin ti Cortó la flor Que era Para mí Solo para mí Solo para mí D.J.R. Hasta bien Te vas Con él Pero él Se imagina Que yo ya Te amé Que la cumbre De tu juventud Yo la gocé Que de la mano Te llevé De miña A mi fe Tal vez Nunca Encontraré Ese fuego En la pasión En tus besos Ayer Sin embargo Te deseo Que tú te cases Bien Mereces ser Un feliz Y un hombre fiel Y si volviera A nacer Te volvería A amar igual Todo lo que fuimos Y lo que vivimos Yo nunca lo he de olvidar Deseo que seas feliz Que cada día Vivas mejor Que todo lo nuestro Sea un recuerdo lindo Que no haya Ningún rencor Tal vez Tal vez Nunca Encontraré Ese fuego Y la pasión Que en tus besos Ayer Ayer Sin embargo Te deseo Que tú te cases Bien Mereces ser feliz Y un hombre fiel Y si volviera a nacer Te volvería a amar igual Todo lo que fuimos Y lo que vivimos Yo nunca lo he de olvidar Y deseo Deseo que seas feliz Que cada día Vivas mejor Que todo lo nuestro Sea un recuerdo lindo Que no haya Ningún rencor Y si volviera a nacer Te volvería A amar igual Hoy como siempre Te amaré Te amaré Te amaré Eres mi vida Y mi ser Siempre en mi mente Llevaré La imagen linda De tu piel Eres en mi vida Me va amanecer Gracias al cielo Te encontré Siempre te amaré Siempre te amaré Porque tú eres en mi vida Lo que siempre yo soñé Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Dios bendiga Nuestras vidas Y Dios bendiga Nuestro amor Siempre te amaré Siempre te amaré En las buenas Y en las malas Sobre todo Te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Porque tú eres en mi vida Lo que siempre yo soñé Siempre te amaré Siempre te amaré Dios bendiga Dios bendiga Nuestras vidas Y Dios bendiga Nuestro amor Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré En las buenas Y en las malas Y sobre todo Te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Dios bendiga Nuestras vidas Dios bendiga Nuestro amor Siempre te amaré Poniéndote solo Éxitos Éxitos No sé qué de mí Tú pienses No sé ni dónde empezar La amistad que hemos tenido Para mí Ya es algo más Muy dentro de mí Ha crecido Una gran necesidad De tenerte aquí muy cerca De poderte acariciar Cuando a veces platicamos Quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar Esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte A través de esta canción Lo que en verdad te siento Por ti en mi corazón Voy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si te digo Te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Toma Recibe estas rosas rojas Con ellas quiero confesarte Que estoy locamente enamorado Si Enamorado De ti Y hoy con estas rosas rojas Y he venido a confesarte Que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está allá Si no te digo Te amo Que ya necesito verte Recibe estas rosas rojas Con ellas Con ellas vengo a ofrecerte Mi amor a cambio de nada Si un día llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Tan lindo que brilla el sol Tan lindo que brilla el sol Tan lindo que brilla el sol Así brilla tu mirar La escultura De tu cuerpo es inigual Tu boca huele a jazmín Mi vida sería sin ti Como estrella sin su luz Me haces falta Como sangre al corazón Mi ser depende de ti Solo de ti Yo me he visto con tu amor Eres tono de mi voz El tono de mi voz Alma de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín Tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Me diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer DJ R Yo me he visto con tu amor El tono de mi voz Eres tono de mi voz El tono de mi voz Mi corazón, mi tenisor, mi libertad, yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí, Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí y fui el primero en ti, mujer La mejor música La mejor música Te escribo una vez más, no sé Si mande la carta, ahora vuelva a romper Un cariño, te empiezo a extrañar Y tú, si no estás conmigo, ¿con quién estarás? Es mi castigo, me duele tanto imaginar Que estés con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Y tú con él, como fruta servida en el plato manzana con miel Que disfruten sus ratos, el sabor de tu piel Qué lío, no me puedo explicar Me da, me da, me da, las doce, las cuatro, las cinco, las tres De nuevo el día, sin llenar este papel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Y tú con él, como fruta servida en el plato manzana con miel Que disfruten sus ratos, el sabor de tu piel Y tú con él, muy tranquila, encerrada en el cuarto comiendo pastel Voltearás mi retrato, no me quieres ver Y tú con él, tú, 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 tú con él Tú eres aquel sueño hermoso, que siempre quise vivir Este romance contigo, me hace a mí muy feliz Te miro, te beso, te abrazo, siento una bella ilusión Estoy convencido que te quiero a ti, que solo tuyo es mi amor Todo mi amor, es para ti completamente Mi corazón, mi corazón, mi alma, mi ser, te pertenece Y te quedé, y te amaré sinceramente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Voy a pasarme la duda, siempre a tu lado Para brindarte, por completo, mi cariño Yo voy a hacerte feliz Yo voy a hacerte feliz, a complacerte Me voy a hacerte Eres tan linda, mi amor, te amaré siempre Todo mi amor es para ti completamente Mi corazón, mi alma, mi ser, te pertenece Y te querré, y te amaré sinceramente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Todo mi amor, todo es de ti eternamente Cada día tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver que no me puedo equivocar Porque sé que sí te quiero de verdad Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido y me he llenado de valor De contarte mi obsesión y decirte de una vez Que soy un lobo, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad De expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Que también mis pensamientos te he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Estoy duro, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad De expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mis cosas que nunca te pude contar Y yo quisiera demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar Yo soy un lobo, enamorado de tus ojos Esperando poco a poco una oportunidad De expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar Y soy lobo, 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 lobo por tu amor El, 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 te pone Solo éxitos DJ Har Mi cuerpo tiembla junto a ti Mis manos sudan al tocar tu piel Mi corazón palpita más Mi corazón palpita más Cuando te tengo cerca de mí Te quiero tanto corazón Nunca en mi vida he amado así Cada momento pienso en ti Y tu perfume lo llevo en mí Lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti Desde el primer día que te vi Mi amor solo vive para ti Mi amor solo vive para ti Tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré Y por siempre te amaré Te quiero tanto Mi amor, mi corazón Mi amor, mi corazón Nunca en mi vida he amado así Cada momento pienso en ti Y tu perfume lo llevo en mí Lo llevo en mí Loco enamorado estoy de ti Desde el primer día que te vi Desde el primer día que te vi Mi amor solo vive para ti Mi amor solo vive para ti Tú eres la razón de mi existir Loco enamorado seguiré Y por siempre te amaré D.J.R. 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 D.J.R.